Bienvenidos ¡SASASASABADO! 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 ¡Ay, mi Pompi! ¡Hola! ¿Cómo están? Creo que no me van a contestar Después de mi sufrimiento del sasasasabado pasado, gracias a la manifiesto Ay, no sufriste tanto ¡No! Así que hoy vamos a hacer un nuevo reto y se llama El reto de los animales Este reto consiste en que la maniwis va a tener unos animales Yo voy a tener unos animales, ella no va a saber, yo no voy a saber Y los tenemos que actuar y la otra persona tiene que adivinar ¡Así que con el cero! ¡Elevante! ¡Rona! No, las dones no hacen así Este... ¡Sexasas! ¡León, león, león, león! ¡León, león, león, león! ¡Me sope! ¡Me sope! ¡Cabaño, caballo! ¡Ay, sí! ¡Qué mal eres haciendo caballo! ¡Cabao! ¡Una cabana! ¡Cabao! ¡Planzo! ¡Ya chica! ¡Ya chica! ¡Ya chica! ¡Gangrejo! ¡Sí! ¡No me encantó ser mi precipita perfecta! ¡Ay! ¡La adivinaste luego! ¡Serpiente! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ves! ¡Tiburón! ¡Sí! ¿Es un tiburón? ¡Es un... ¡Gorilla! ¡No! ¡No! ¡Cóbala! ¡Sí! ¡No puedo! ¡No sé si! ¡Ya que sí! ¡Pero no me hacen así! ¡No es cierto! ¡Ya! ¡No es que sí! ¿Te desalgo ya? ¡Sí! ¿Muchas? ¿Un osa? ¿Un panda? ¡Sí! ¡Panda! ¡Soy un panda! ¡No me hice un panda! ¿Y ahorita? ¡Estoy volando! ¡No me hice un panda! ¡No me hice un panda! ¿Un gato? Sí, sí. ¿Te lo regalé? ¡Te lo regalé! ¡Ay, sí! ¡Soy lo quería hacer un panda! ¡Los alos! 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 ¡Ay no sé por qué hice eso! ¡Los alos! ¡Los alos! ¡Los alos! ¡Chango! ¡No! ¡No no! ¡Gorila! ¡Ganzo! ¡Un pollo aprendiendo a volar! ¡Nemo, güey! ¿Nemo? Nemo, es neta Nemo No, no soy Nemo Soy de la película de Nemo ¡Ay, ya sé qué, no sé cómo se llaman Los pasos blancos ¡Soy una gavieta, güey! ¡Gato! ¡Vígame! No, mujer, sí, no ¡Jirafa! ¡Tú cocinando! ¡Un ratón! ¡Ratatouille! ¡Sí! En este tienes que poner extremadamente atención ¡Ay, te moriste! Eres una araya que se hace la muerta ¡Es así! Una, 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 un cader... ¡Cader! ¡Cader, niño! ¡Sí! ¡Un cader, niño, muy bien! ¡Un gallo! ¡Elefante! ¡Elefante! Con tropa ¡Rinoceros! ¡Águila! ¡Mariposa! Feliciente acabando de despertar ¡Un rey en el que le disparamos! ¡No! Soy un pavo real bonito Un pavo real de los que... Me retiro ¡Te juro que era un pavo real, Maripi! ¡Así yo los he visto! No fue fácil No, tu pavo real de plano... No, cállate Así que eso fue todo por el video de hoy Ustedes van a decidir quién lo hizo Es un mejor acuérdense de votar aquí abajo Y en nuestros twitters Pongan... ¡Tú ganaste, Cael! ¡Tú ganaste, Manny! Cuéntenos cuál fue su animal favorito que hice ¿Qué hice yo? Obviamente porque favoritos de ella no va a haber ¿Qué? Recuerden suscribirse en nuestras redes sociales Y nosotros los vemos en... ¿Redes sociales? Era bien chistoso eso Recuerden seguirnos en Twitter, High Five, Facebook, Instagram... Hasta en nuestras casas En Tinder me encuentras como... Tele... SZ... Car... Ah, de hecho sí, ¿verdad? Sí Ah, de hecho sí Ya sigamos nuestros últimos videos Para que lo chequen Y los vemos el próximo... ¡Ooooh! ¡Tarte de sábado! ¡Tarte de sábado! ¡Tarte de sábado! ¡Woooh! ¡Mua! ¡Adiós! Vota por mí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!